Lo más bello de esta cuestión del Salón de la Fama, yo realmente no cambio, yo soy básicamente la misma persona, fama o no fama, pero lo que sí me llena es que las personas que me han escogido son mis héroes, son las personas que yo tengo en alta estima y eso yo creo que le da, bueno para mí, un valor mucho mayor a este reconocimiento. En el caso mío, yo a veces pienso que esto tal vez debe ser, no sé, algún tipo de cadena que se forma, ¿no? A mí me ayudaron mucho, mucha gente. Yo no estoy aquí por mí mismo, estoy aquí porque mucha gente me echó el hombro, me puso la mano, me ayudó, me abrió las brechas, me dio las oportunidades. Ahora me toca a mí hacer lo mismo. Deben haber muchos otros, muchas otras muchachas, muchachos que quieren también participar, que quieren ser astronautas. Yo sé de muchos en Costa Rica, pero no solo en Costa Rica, toda Latinoamérica, todo el mundo, aquí en Estados Unidos, en todo lado. El espacio es un lugar de ensueños, es un lugar de aventuras, es un lugar donde los chiquillos sueñan en poder ir. ¿Y por qué va uno a no permitirles a todos los que puedan hacerlo? Entonces yo ahora considero que es mi deber el tender estos puentes, el echar la mano, echarle el hombro a todas estas personas que tengan el interés, el deseo, ¿verdad? La aptitud y la interés, la capacidad, que se esfuercen para llegar a lograr esos sueños. Yo tengo que volver a preguntarte acerca de tu papá y pensar que minutos antes de entrar al Salón de la Fama, la vida, el destino, Dios te da la oportunidad de estar encerrado con él un ratito. ¿Qué harías? Yo creo que lo que haría un papá es nos tomamos una cerveza. Eso es lo que haría con mi papá. Él era una persona tan sencilla en su forma de ser, pero tan inteligente, que las poquitas cosas que decían eran cosas profundas. Él, tal vez en su manera de expresarse, porque no fue una persona que hizo grandes estudios, él fue autodidáctico, una persona aventurera, enamorada del mundo, de vivir la vida. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba en su lecho de muerte, yo le decía, bueno, papá, vamos a ver, vamos a trabajar el problema. Él sabía muy bien que ya estaba a punto de despegar, ¿no? Pero me decía, vos sabes, Franklin, yo no cambiaría nada. Es decir, la vida de él es la vida que yo quería vivir, donde yo no cambiaría nada. Bueno, Dios mío, me decía,